Tome la hebra, hebra el ganchillo, el ganchillo es la aguja. ¿Cuánto se demora en hacer una obra de estas? Yo le dedico por ahí dos horas y media. Dos horas y media y gasta la vista, ¿cierto? Claro, claro que sí. Se gasta la vista, deposita su creatividad, su esfuerzo y esto es más amor que otra cosa. Así que los invitamos a que vengan aquí al Parque Bolívar, frente a la Alcaldía Municipal, a apoyar a estas madres, cabezas de hogar, estas mujeres emprendedoras. Está en vía de extinción, esto está en vía de extinción, ¿no? En vía de extinción, ¿quién? ¿Yo? ¡O el arte del crochet! No, el arte. Ah, por ahí sí, yo ahí sí le creo. 74 años, pero tengo mucho para vivir todavía. Sí, y por acá también consiguen antigüedades, no toca chévere. Ay, qué chistosísima, Dios me la bendiga, mi reina. Felicitaciones a la Alcaldía por hacer algo así de corazón, de verdad. Así que los invitamos acá, o si no, ¡complicada la cosa, carajo!